Mi nombre es Rodrigo Grau y estoy a cargo del área de diseño en la oficina de Grau, donde nos dedicamos al desarrollo de proyectos y de mobiliario. Un énfasis importante en cómo aparecen los muebles, o sea, en ese sentido un cuidado en el desarrollo de la estructura y en el uso del material. Nos preocupamos de tener claro cuáles eran los conceptos que unían a Grau. Es un diseño más puro, simple, poco pertencioso, que no tiene foco artificial, sino que responde a la necesidad. Un encanto por el uso de la madera, creo que representa parte importante de nuestras características como equipo de trabajo. Es un material noble, muy transversal en su uso, en ese sentido un material muy inteligente. Finalmente que cada producto sea único y que cada uno quede distinto al otro, y nos pasa siempre que todos los muebles son distintos. Aunque sea en la misma mesa o en la misma silla, siempre se han diferenciado. El trabajo y de cómo aparecen estas estructuras de la manera más liviana y mínima, creo que hay una obsesión por ahí en el trabajo honesto de las estructuras de nuestros muebles. El producto se hace de forma artesanal y cada pieza es trabajada de una forma muy delicada, que eso lo permite también la madera. Eso lo convierte en que sea algo único y un valor agregado que tiene cada producto. Un valor nuestro es que somos un equipo de trabajo, donde tenemos varias cabezas metidas detrás de cada proyecto y de cada mueble. Somos una empresa pequeña en estructura, con la posibilidad de poder adaptarnos a proyectos de toda escala. Podemos sistematizar una forma de funcionar que finalmente apunta a solucionar necesidades. Uno se va consolidando y entregando una propuesta más bien sólida. Uno sí se convierte en una marca que la gente reconoce y la gente te busca por eso, porque has hecho varios proyectos y responde a un estilo más bien específico. El Salón Satélite es una oportunidad para poder seguir demostrando que estamos depurando nuestro diseño, más allá de una necesidad específica, generando estas familias de muebles. Para nosotros es súper interesante en el sentido de que nosotros estamos mostrando lo que está saliendo del laboratorio. Puedo conocer en otras partes el diseño que se hace en Chile y que se pueda ver que hay diseños buenos también y de la misma calidad y igual de buenos que en otras partes de allá de Europa. Obviamente es un reconocimiento importante a lo que hemos hecho en el tiempo. Es una muy buena antematía para abrir nuevos canales de negocio, para abrir nuevas oportunidades, ampliar los lazos que podemos generar a través del diseño y a través del desarrollo de proyectos entretenidos, donde nuestra mano pueda ser de gran ayuda para la ejecución de los distintos pedidos o proyectos que aparezcan. Gracias.